...de la pandemia del COVID-19 en la decepción escolar y salud mental de niños, adolescentes y jóvenes. Mayas de charlas nos muestran para su abordaje. De parte del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y de su presidente, el senador Miguel Ángel Rosario Chong, quien les envía un cordial saludo, además de decirles que esta jornada de trabajo esta pandemia del COVID-19 y sus efectos sociales, económicos y en materia de salud ha sido en términos generales una de las pruebas más difíciles para la humanidad y en términos particulares para nuestro país y los estados. Quizás este sea el momento más difícil para millones de personas después de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, hoy requerimos que haya diferentes respuestas a la materia de salud, en la sociedad económica, en el desarrollo, que podamos construir esos espacios de reflexión para que juntos con los organismos internacionales, como un municipio, nos acompañe, la sociedad civil con la presencia del Chendrick, AC, además de el apoyo que le damos por diferentes instancias, en órdenes del gobierno del Estado de Chiapas, en el Instituto Belisario Domínguez del Senado, podamos presentar el Instituto Belisario Domínguez del mismo Senado y también el Congreso del Estado, aquí está representado el diputado Domínguez. En todas las instituciones juntas tenemos la firme convicción de escucharlos, de conocer cómo vivimos esta etapa y cómo vamos entre todos a afrontar los salidos que vendrán en los últimos meses. Y deseamos aprender mucho de este evento y hoy vamos a entretener muchos de estos pasos de reflexión. Bueno, no me llamo así, desean muchos hijos de los trabajos y de los niveles de este coro y desde el Senado, el Congreso de la República, y desde el Senado, el Congreso de los Juntos, y los sanado, el Congreso de Choca, y todo el equipo de colaboradores, para todos los estados y los seguidores. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Para continuar a transformar esta situación, esta situación conformó un equipo de jóvenes educadoras y educadores de lingües provenientes de los pueblos Seltal, Xochitl, Tojolabal, que por más de una década han implementado un programa formativo con el enfoque de derechos humanos, igualdad de género e interculturalidad, en el uso de talleres y capacitaciones a estudiantes, desde el quinto y sexto grado de primaria hasta la terminación del bachillerato, vía cuatro líneas de acción, educación, liderazgo, ciencia pública, local y creatividad, por las que se potencian la seguridad. Las formaciones de marca sobre la edad de género, la salud de fecha y la reproductiva, el manejo de emociones y la toma de decisiones, ha sido determinante para contribuir a la construcción de la maternidad, la totalidad, las humedas franas y los embarazos precoces. Xochitl es el presidente educadora de la Universidad de México, que es una parte de la red latinoamericana y el viaje para la defensa de los derechos de la niñez, adolescencia y la joven. Ha participado en conversaciones sobre el 2019, ha presentado a más de un millón y 500 millones, perdón, a un millón y 500 mil millones de estudiantes en el mundo y ha presentado las desigualdades en la historia de la vida. Los estudiantes de la Universidad de México han generado a los jóvenes. Para identificar las principales excepciones en la población, especialmente en las juventudes y las no subostadas, ubicaron como las tres áreas, las necesidades de los subostados y los diferentes diputados para continuar sus estudios, en este ser por problemas de corrupción altamente. Y también reconocieron la luz familiar en el que sentirse triste, enojado, con la voz emocional de la salud pública y el fondo de la población de Naciones Unidas en el seminario, el impacto de la COVID en poblaciones indígenas de México para analizar las repercusiones en especial para los eventos neográficos históricamente excluidos y discriminados, fue mayor. Chiapas cuenta con las tasas de gestión escolar más altas del país, con sólo 40% de adolescentes mayores de 15 años con acceso a la educación secundaria. Este por San Maritas, donde Chiquín trabaja. La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza, en la zona de Chimula, nos dijo este mes de abril que debido a las dificultades de comunicación y sobre todo de implementación de las modalidades de trabajo, no la deserción escolar. En el ciclo escolar, 2020-2021, desertaron 32 estudiantes, 17 mujeres y 15 hombres. En lo que va del ciclo actual, 2020-2021, han aceptado ya los alumnos. En la telesecundaria, 427, han abandonado la escuela. En tanto, al bachillerato, en el Covach, 109, en el mismo municipio. En el ciclo 2019, hubo ocho bajos. Estas cifras están recibiendo solo tres espacios, y hay muchas cifras que no se registran, que oficialmente los alumnos no reportan cárcel de baja. Problemas vinculados a la malnutrición, la violencia y el embarazo adolescente. Diversas organizaciones no gubernamentales han documentado el repunte de actos violentos, sobre todo en poblaciones indígenas, afromexicanas y de nivel socioeconómico bajo. Esto ha impactado en la salud mental de las juventudes y regenerados ciclos de violencia, disimulados, han más tiempo consumiendo videojuegos, han incrementado el consumo de alcohol y cigarro, han optado por trabajar y abandonar la escuela, han migrado del Estado para mejorar su calidad de vida. Algunas propuestas y recomendaciones. Habría espacios que las autoridades municipales, comunitarias, padres de familia, armen estrategias para garantizar la educación de las y los jóvenes, fortalecer el sistema de detección oportuna del abandono escolar, que el personal docente retorne a impartir clases respetando los objetivos, establecer alianzas con universidades para que haya más ofertas para que las y los jóvenes puedan seguir sus estudios y contar con más espacios y herramientas de expresión artística para que las juventudes se expresen. Tenemos la firme convicción de que todas las propuestas que surjan de este foro van a ser determinantes para comenzar a hablar hoy en este foro que están aquí presentes para contribuir a crear nuevas posibilidades hacia el siguiente ciclo escolar. Muchas gracias. Por la licenciada Adriana Amesco, directora y arquivada de la asociación civil Chile y ya para continuar también con nuestra mesa inaugural me permito presentar a la licenciada Isabel Velasco Luna, ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Baja Todos estos aprendizajes pues también es un espacio de protección es un espacio que en muchas ocasiones también brinda hasta alimentación no sé si en las comunidades se ve aquí en Chiapas pero en muchas escuelas en muchas zonas las escuelas también aparte de ser el espacio de aprendizaje son un espacio de protección para las comunidades y para las niñas y niños vimos como con la pandemia se vinieron incrementando la violencia que vivieron no solo niñas y niños adolescentes sino mujeres también en el ámbito doméstico y bueno estamos además de recuperar estos dos años tenemos que seguir educando en temas de violencia basada en género en temas de educación sexual en toda la